Carlos hace 4 días Tenía la cuenta En 20 dólares Lo que yo les recomiendo Como mínimo son 20 dólares Porque yo enseñé un plan de trading A base de los 20 dólares Se puede hacer con 15, con 10, claro que sí Pero pues la verdad Siento que les va a quedar más cómodo Haciendo las cosas bien, hacer a 20 Porque el plan de trading se ha enseñado para que Este Lo lleven, puedan duplicar O sea, si son juiciosos, en una semana Ustedes duplican la cuenta Ay, me alegra mucho Umpale Mira, si la compañera aquí Si pudo hacer el retiro Pero si había un trade que Si tenías que retirar por W7 El problema era que estaba retirando Por W7 normal Pero mira, que ahora sí por W7 Te dejó retirar Umpale Ganancia de hoy Me alegra mucho Me alegra mucho Me alegra mucho, chicos Que ustedes estén ganando así Listo Bueno, chicos Entonces vamos a darle ¿En qué digamos? Ah, bueno En el tema de los depósitos y eso Bueno, chicos Se supone que todos ya tienen una cuenta Vinculada, ¿cierto? Ya tienen su cuenta vinculada Su contacto de retiro y demás Si no quieren vincular cuentas Pues chicos, no pasa nada Pueden operar y anonizar Desde TradingView Todos conocen TradingView De Binance, ¿cierto? Chicos, los que quieran Vinculan a la compañera André Acaba retirar 102 dólares De ganancia Acaba retirar Más de 400 mil pesos Colombianos Chicos ¿Ah? Y no solamente la compañera Mire, Carlos También está ganando Carlos Tenía la cuenta En 20 dólares Con nosotros Luego Siguió nuestras recomendaciones 41 dólares Y La noche Hoy la está finalizando Con 57 dólares 37 dólares De ganancia Chicos El dólar Hoy es a 4700 Hágame el favor ¿Cuánto dinero es eso? 175 mil pesos Colombianos Ah, sí Sí Yo lo que yo le he comentado A ustedes En el audio Cuando es con Con Binance Y con Artiel El retiro llega inmediato Cuando es con una billetera Como el señor Artiel Se demora Entre 4 A 10 horas Umpale 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 Y si algo me manda Fotito de cómo le llegó A A su A su baile ¿Vale? Ay, ¿qué pasó acá? Espérenme Uy, espérenme Chicos Que algo pasó Yo no tenía la cuenta así Ah, yo ya Si me asusté Yo tenía la cuenta Por encima De los 70 dólares Fue que yo hice Un ejercicio Bueno chicos Entonces En esta sesión Se trata De explicarles De cero De lo más básico Hasta un nivel intermedio Para operar Índices sintéticos Ay, qué rico Vea cómo llega la plata Y le llegó la plata A la compañera Chimba Marica Chimba Esto fue de una Ay, no sé Ganar plata Y que le llegue una vez Ay, papi Hizo ningún trabajo Listo Don Greil Aprendí todo Y sigue así Ahora pues Vamos a darle con todo Ahora pues Vamos a aprender Y si vemos un punto de traje Pues chicos Lo tomamos Si no Miramos qué hacemos Igualmente Primero vamos a aprender Listo Te voy a explicar Desde el MetaTrader Y luego les hago otra sesión Y les explicamos Desde TradingView Listo Chicos A ver Si ustedes quieren mirar Dónde están Este Los índices Pues se van para acá Para parte de ver Listo Acá en ver Le dan clic acá en ver Y le dan acá Donde dice Observación del mercado Y le dan aparecer Los índices Si ustedes de pronto Ven operando el STEL Y a usted acá A primera vista No le sale Pues simplemente acá Usted lo busca Usted acá busca STEP Y lo que hace Es agregarlo Cualquier índice Que usted quiera operar Y que usted lo encuentre acá Usted lo busca Por ejemplo Los YUM Los busca Los volátiles Los puede buscar Acá por ejemplo Un índice que se llama RANGE Que es todo loco Lo pueden buscar El STEP Lo pueden buscar Normalmente El CRAS300 No aparece Entonces Lo buscas El BUL300 No aparece Entonces lo buscas Lo agregas Y ya Abres una ventana ¿Listo? Para que lo tengamos En cuenta Entonces le voy a colocar Acá un ejemplo De cómo les aparece A ustedes Que digamos Que usted quiere operar El STEP Entonces le activa Acá a derecho Y ventana El gráfico Generalmente Generalmente A usted Les aparece Así el gráfico ¿Listo? Así le aparece El gráfico Y a mí Personalmente Me gusta tener Habilitado acá La caja de herramientas Para yo ir mirando Mis historiales De ganancias De pérdidas Por ejemplo Acá se dice un retiro Acá aparece Cuando dice Retiro Está en los 12 dólares ¿Si ves? Se va sumando Todo el beneficio El porcentaje Del cambio Que se va corrando En mi broker Y por ejemplo Si tengo Una operación abierta Una operación abierta Eso lo hago yo Porque a veces Me ocupa el celular Entonces Quiero el gráfico aquí Y porque yo Casi siempre opero Desde el computador Y no casi Desde el celular Porque pues Me la paso Y me quedo En el computador ¿Listo? Bien chicos A ustedes Aparece así el gráfico Entonces Ustedes pueden montar El gráfico Y su imagen De pantalla Ustedes lo pueden montar Como ustedes quieran Yo por ejemplo Acá tengo Una plantilla Con la que yo Antes operaba ¿Si? Miren tan rápido Como lo cambié Antes operaba Una más simple O sea Primero operaba Con esta Luego operaba Una más Simple Pero Con esta Y últimamente Pues le montamos Unas cositas más Aquí Esta es con la que Últimamente estoy operando Esta es con la que La plantilla Que los chicos De este De mi grupo privado La adquieren Ahora Usted la plantilla La puede montar Desde cero Si usted va a ver Mi canal de youtube Yo se las enseño A montar Desde cero Porque no falta Adquirir Pero eso que explica Javier Ya está en youtube Pues puede que sea youtube Pero yo acá Les subo Y hago la estrategia O los indicadores Para que La puedan montar Desde cero O a los chicos De mi academia Les pasé la plantilla Y no tienen que montarla Simplemente digamos Que tienen que copiar Y pegarla Si Yo lo que pasa Son los archivos Los archivos Ya estipulados El color del matiz Y todas las medidas De las emas Para que simplemente Quede copiar Y pegar Eso es lo que yo Les La fortuna Que yo le he oído A mis chicos Pero ojo Siempre lo digo Si lo voy a decir No importa Que ustedes Sepan Que temporalidad De emas Utilizó yo Que temporalidad De De periodos Utilizó el matiz Eso no importa O sea No importa Si usted sabe Que es un emas 200 y 100 Y que es un matiz No importa Lo importante Es que usted sepa Cómo funciona Cada Cada indicador ¿Sí? Y todo el indicador En conjunto Como a la estrategia Eso es lo Lo que lleva el tiempo ¿Sí? Mucha gente cree Que teniendo Una plantilla De alguna persona Ya tiene la estrategia ¿No? Usted tiene Es como Los parámetros Pero Pero igual Tiene que Acoplarse al análisis De acuerdo A lo que se dice acá ¿Sí? Entonces Normalmente Ya saben que Le va a quedar así Le va a aparecer así La El índice ¿Listo? El mercado Le va a aparecer así Ustedes lo pueden Limpiar rápidamente Si lo quieren Limpio Entonces viene para acá Le dan acá Donde dice Clic derecho Le dan acá Donde dice Cuadrícula Le quitan esta Cuadrícula Si ustedes quieren Y si le quieren Cambiar El color De las velas Espera un segundito Se las cambian Yo realmente Se las cambio Le dan clic derecho Listo Listo Y acá Le dicen Propiedades O le dan En F8 Propiedades O F8 Le dan clic acá Y pues vamos a cambiar Los colores Por ejemplo La que hice Barra arriba No nos sirve Entonces colocamos acá Esta Bueno Le colocamos verde Pero la que hice Barra abajo No puede salir en verde La colocamos en rojo Entonces mire Que acá En este gráfico Se van cambiando Los colores Pues la alcista La colocamos en verde Entonces busco Un verde bonito Listo Barra abajo Bela bajista La colocamos en rojo Y mire Ya así Mire el gráfico Como me la entrega El broker Deerir En meta traída Como me la entrega Y mire como Yo quiero que me quede Chicos Se le dan a sentar Y mire como les queda Ya de bonito Si o no Les gustó No les gustó Como me quedó Chicos Ya saben Los que no se han Es un grupo De Telegram Y quieran tener Sesiones como estas Vayan a TikTok Y la aclíen Ese enlace No sean malos Los que no se han De los grupos Háganme caso Vayan a Telegram Y la aclíen Ese enlace Esto es muy fácil Usted va a TikTok Todos van acá En TikTok Le dan aclíen Ese enlace Y ya Llegan al grupo Free Ahí se quedan Y yo sigo Compartiendo ahí Todas las informaciones Ya saben Van a TikTok Van al perfil Y la aclíen Ese enlace Y se unen Los que se unen Les daré Unas sorprendidas Por ahí Entonces ya saben Le dan aclíen Chin, 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 chin Y ya saben Sigan compartiendo Compartan Envíen Corazoncitos Para no seguir explicando Si se va La audiencia Pues paramos La transmisión Entonces Dele bastante Tap A la pantalla Bastante A la pantalla Para poder Continuar ¿Listo? Dele bastante Tap A la pantalla Todo lo que puedan Compartir Y ver Por anuncios Bueno chicos Esta que les voy a montar Recuerden que es para Principiantes De esta sesión Entonces Simplemente En esta sesión Nos vamos a apoyar Por emas Para buscar Las emas Están dentro De las medidas Móviles Y están acá En insertar Vean Están acá En insertar Le damos click Aca Le dan acá En insertar Le dan indicadores Le dan acá En tendencias Y buscan Móvil A veras Le dan acá Ese es el paso Que tienen que hacer Insertar Indicadores Tendencias Y luego Le dan click Donde dice Móvil A veras ¿Listo? Bien Entonces Le dan acá En móvil A veras Y vamos a colocar Las tres emas Que yo utilizo Y se la voy a enseñar A implementarlas Y usarlas Y la que saca El dinero Está como Tomamos El crash 300 Bueno Así la vamos a hacer Esta es la primera Dema que van a trabajar Es la dema 200 ¿Listo? En este cuadro De diálogo Colocan Periodo 200 Desplazamiento 0 Método simple Aplicar a close Ahorita nos interesa El protocolo exponencial Denlo así Simple ¿Listo? No se mata en la cabeza Y acá En ese estilo Yo lo coloco En metatrader Yo lo coloco En blanco Selecciono acá Ah pero un blanco bonito Eso está como Oye Esperen un segundo Se me perdió el blanco Eso El white Y la línea La deja en continua Y colocar el más grueso Así le debe quedar La ema 200 Periodo 200 Método simple Desplazamiento 0 Aplicar close Estilo White blanco Línea continua Y el más grueso ¿Listo? Hasta ahí ¿Vamos bien? Bien 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 Acá en niveles Lo dejan así Y en visualización Dejan todos los periodos Debo mostrar En ventanas de datos Y en todos los periodos ¿Listo? En todos los periodos Le deben aceptar Y les aparece La ema 200 Recuerden que la blanca Y la más gruesa Es la ema 200 Periodo 200 ¿Listo? Y ese mismo proceso Lo vamos a hacer Para la ema 100 Y para la ema 50 Entonces Insertar Indicadores Tendencia A veras Y acá En parámetros Ahora En vez de colocar 200 Colocamos periodo 100 Desplazamiento Dejamos en 0 Método simple Aplicar a close Y el estilo Vendría siendo Un color amarillo Polito Yellow Y El grosor Ya sería Un grosor Intermedio ¿Listo? Y niveles Y visualización Lo dejan así ¿Qué cambia? Hanger Solamente que el periodo Viene siendo el 100 El estilo Color amarillo Y en el grosor El intermedio Cuando tengas Estos tres pasos Le vas a aplicar Y mire que aparece La ema 100 En este caso Pues la 100 La amarilla La 100 Y la blanca En la 200 ¿Listo? Y luego Yo puedo Si yo quiero Operar con las dos Pero a veces El mercado También tiene que hacer Tiene que hacer Unas buenas reacciones En las 50 Insertar Indicadores Tendencia Movil Average Y en vez de periodo 100 Colocamos 50 Desplazamiento 0 El estilo Yo voy a hacer Solo con un rosadito O un moradito ¿Y cuál es el indicador Que utiliza para volátil? Chicos Yo Esto lo utilizo Para todos los índices Para volátil Para el yun Para el este Para crás Para todos Para todos Para todos Ahí colocan Un magenta O un putzi O un rosado O un moradito Ya no lo aplican Y aparece La gema 50 ¿Listo? Haller ¿Qué quiere decir 200? ¿Qué quiere decir 50 y 100? ¿Qué quiere decir Chicos? Que por ejemplo Si estoy a temporalidad De una hora ¿Listo? Si estoy a temporalidad De una horita ¿Qué quiere decir? Que cada vela Esta pues dura una hora ¿Sí o no? Por ejemplo Esta vela En 5 minutos Se acaba Y aparece otra O sea a las 10 de la noche Aparece la hora Y Como un temporalidad De una hora Quiere decir Que 200 velas Me van a mostrar La tendencia actual De la gema Blanca La conducción O la dirección Ahora 100 velas De estas Me van a mostrar La dirección actual De la gema 100 Y 50 velas De estas Me van a mostrar La dirección De la gema 50 Claro Miren que ¿Cómo comprobamos Esto? Miren que la posición De la gema 200 Es totalmente Diferente A la posición De la gema 100 Y la posición De la gema 50 Es totalmente Diferente A la 100 Y la gema 200 ¿Por qué? Porque Se mueven De diferentes Formas Al sentido Del crecimiento O la creación De cada una De las velas Que usted ve En pantalla En desplazamiento Cero Chicos Desplazamiento Cero Desplazamiento Cero Cero Método simple Aplicar Close ¿Listo? Bueno ¿Qué otra duda Tienen chicos Hasta el momento? Ustedes ya saben Porque la sema La sema Nos van diciendo La El direccion El direccionamiento Del índice O el mercado Porque también Lo pueden utilizar Para Luisa ¿Listo? A ver ¿Para qué funciona Chicos? Yo lo utilizo Para todos Para todos Los índices Y los chicos Que están conmigo Saben que es verdad A ver Vamos al grupo Otra vez Que se me pierda El grupo Miren Acá tenemos Una entrada En el June Ganada por Mink Una caída Muy hermosa ¿Esto qué es? Esto es 1.000 Esto qué es? Esto es Volatil Y 75 Acá A ver June 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 May June Es que chicos A veces el June Está muy regalado Hay que aprovecharlo Es que El sábado No me dejan mentir Los chicos del grupo El sábado Estaba muy regalado June ¿Cómo se dice La Hema chicos? Ya tranquilos Ya vamos Para eso Para eso vamos Mire El Krasmil Así Yo por ejemplo Les comparto Una Yo les comparto Una tablita Una listica De los Microlotajes O los Lotajes Que puede utilizar Para estos Tipos de índices Según la cuenta Listo Igualmente Chicos Les hago la invitación En mi canal De YouTube Yo ahorita Todos los días Le estoy subiendo Videos de valor Le estoy subiendo Índices Desde cero Clase 1 Montar plantillas Plan de gestión Para índices Ingresos Operaciones En celular Depósitos Y retiros En el propio Tendrín Donde esperamos Retiros De billeteras Estrategia Para Volatili 10 Estrategia Para June Emas Estas Emas Que estoy explicando Ya anteriormente Las había explicado Pero no tan detallado Como ahorita Pero ahí está explicada Aprende a ganar Índices sintéticos Acá les expliqué Todo lo que conviene Sintéticos Al final Tomamos una entrada Creo que Con el Polatili Se ganó Como ingresar Operaciones En Metatrader De computador Psicotrading Y gestión Y gestión Del riesgo Sí Ahí chicos El contenido Comunico Y todos los días Le vas a subir Con contenido ¿Listo? Bueno Ahora el tema De las Emas Va a explicar Una entrada Básica Y les voy A mostrar Algo rápidamente Esas entradas Que yo les voy A mostrar Yo tengo Un PDF O un libro Donde yo las Las enseño Acá en este PDF Yo enseño Cinco formas Diferentes De tomar entradas Cuatro entradas Diferentes Perdón Y la quinta Es cuando usted Une las cuatro Y le forma La quinta entrada Pero acá Yo se las explico Si usted viene Para En el PDF Está la entrada Número dos Que era las Emas Muchos chicos Han tomado mis sesiones En mi educación Y lo que hace Es replicar Las entradas Que Miren Entrada dos Reacción en Emas Doscientos Cien Y cincuenta Y aquí le explico En qué momento De las Emas Ingresar Cuando hacen Profitmientos Cuando no ingresar Cuando salir Sin profit Y demás Ahí está todo Tan 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 ¿Ven? Y yo les tengo A los chicos Yo les tengo A ellos También Toda la parte Teórica Organizada Entonces Toda la parte Teórica En la parte Teórica Les explico El tema La billetera El tema Los brokers De forma Escrita Les tengo Tres Tres documentos Así en la parte Escrita Y les tengo Las clases De las sesiones También ya grabadas Especialmente Para ellos Es decir El chico Que se ve A esto Pues aprende Mis estrategias Para operar Púrículas Con cinco formas Diferentes De tomar Y también Les tengo Lo que les estoy Explicando En vivo También les tengo El libro O el pdf Aprender a ganar dinero Con las emas En los ideas Sintéticos Acá les explico Cómo colocar Las medidas móviles En trading view Que es este Que se ve en pantalla Aquí se las explico Y cómo también Pueden hacer Un tranchor En large Cómo medir Y demás Acá les explico Algunos colores Algunos periodos Algunos tips Se los explico Ahí también Y también Se los explico Para MetaTrader ¿Cómo se puede Tener pdf Chicos Cuando los chicos Ingresan a mi grupo Privado Ellos tienen Clases en vivo Conmigo Capitaciones en vivo Sesiones grabadas Obtienen las plantillas Explicando las plantillas Y obtienen esos libros Pero esos libros También Se les da Esta parte ¿Por qué Tienen los libros? Porque Veo muchos libros De pobres De binarias En internet Y no veo casi Libros De sintéticos En internet Entonces Me gusta Encabezar Esa lista Y yo soy Docente Y yo sé Que algunas personas Aprenden más Viendo una imagen Que en un video O que escuchan Entonces Dice que ustedes Aprendan de varias formas Si a alguien Se les facilita el libro Hay muchos chicos Que lo imprimen Muchas personas Que los imprimen Lo mandan ahí A la minaria Y cada vez Que tienen el libro Lo van mirando Las entradas Otros Los descargan En el celular O en el computador ¿Listo? Bueno Ahora si Vamos para Cómo funciona Esta baile ¿Listo? Entonces Por ejemplo Acá me voy a traer El crash No sé Con qué inicio Tiene que les explique Una de las estrategias Según la necesidad De mercado ¿Con qué crash O con cuál boom? Con el volatil y 10 No Siendo que si Con un crash O con un boom O sea Con el crash O con el boom Para explicarles La reacción Deimas ¿Listo? Bueno Dieron boom Boom Crash 300 Y crash 1000 Bueno Vamos a mirar Acá Primero Boom Bueno ¿Qué hace ¿Qué hace Este servidor Para ustedes? Primero Para subir el índice Me voy para Un mes ¿Listo? En un mes Observo Paga la redundancia Que Todo el mes De octubre Estuvo cayendo Y ahorita Está haciendo Un retroceso El boom Es lo primero Que yo observo Por ejemplo En el mes De agosto Agosto 2021 Miren ese Reventón Que tuvo Eso fue Bastante Lucrativo Para nosotros En Marzo Abril Para nosotros De Perdón Finalizando Diciembre El pasado En principio De año Este año Paga la redundancia Estalló Muy bien Entonces Es lo primero Que uno Tiene que hacer Irse al mes A mirar Si el índice Está en retroceso A ver Chicos Si ustedes Van a operar El boom El día de mañana Solitos Y el boom Tiene A un mes Una vela roja Como esta Pues De mi parte Si ustedes Quieren operar En reacciones O Entradas en corto Pues No les va a servir Mucho Porque estarían Van a operar En contra De la fuerza De ese índice El boom O Estarían operando En contra De la tendencia Si En contra De la fuerza Entonces Tengámoslo en cuenta Digo que realizo Cómo está posicionado El índice Miro También este Precios históricos Por ejemplo El boom Desde que se creó Miren que se creó El primero De 2019 Su precio máximo De compra O sea Hacia la alza Ha sido de Ciento Perdón De 14.665 Y su máximo De venta Se baja Hacidos de 8.308 Está casi Que en ese momento Está casi Que en el 50% Del movimiento Casa ¿Listo? O sea Está en la mitad De De las ventas mínimas Y de las compras máximas ¿Listo? ¿Qué hago yo también? Entonces miren Voy a mirar Que Hoy Hoy Este Perdón Este mes De octubre Él acá Tiene un rechazo Voy a mirar Porque Tiene un rechazo Ahí Que me traigo Mi línea Y lo colocó Ahí Donde viene El rechazo Ahí ¿Listo? Normalmente Esos rechazos No son de Conciencia No No al 100% Pero mire Que acá Hay un OB Y este OB Está haciendo Una fuerza Ejeciendo una fuerza Hacia acá Es decir Es Acá Esta zona El OB O el precio Tiene algo Que No Hizo Que No Siguiera Bajando Sino que Ey papi Llegas aquí Y reacciona Bajó Reaccionó Bajó Y otra vez Se impulsó El OB Sigue Bajó Se impulsó Se impulsó El OB Sigue Bajó Algo pasa En esta zona Y no es Conciencia Porque anteriormente En esta zona Mire que también Ha reaccionado Especialmente En este Mechazo Pero en esta Mechita que está acá En esa vela De 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 Decisión Está Una reacción Entonces No se les haga Nada raro Que el día de mañana Yo les envío una entrada O digo Chicos No sé Pongámosle A finales de esa semana Por ejemplo Chicos Vamos a Comprar En tal precio Del Bumil Sí Ese precio Nosotros Lo llevamos Estudiando Usted tiene que Aprender hacia A los precios Ese es un precio Que está muy bien Para estudiarlo Este precio A mí me gusta mucho En lo personal El El 11.911 ¿Por qué Haner? Porque Miren El velón Histórico Anterior Que me dio ¿Listo? Entonces Si ustedes Están en Forrest En binarias O en otro tipo De mercado Normalmente En el mercado En el Forrest Muchas personas Estudian en el Forrest Y toman entradas Con la información Anterior Que el mercado Les prueba Por eso Este mercado También es bonito Y es bastante lucrativo Porque Él Antes Él nos muestra Toda la información Anterior Que ha tenido Y este mercado Es mucho más Repetitivo Que el Forrest Porque acá Como tal No hay análisis Fundamental Sí Acá no hay Una noticia Grande Que 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 haga Que el mercado En el Forrest Se pare Como pasa acá No Acá el mercado No se va a parar Sí Otra Otra ventaja Aquí es que Usted puede operar De domingo A domingo Y a cualquier hora Del día En el Forrest No En el Forrest A partir de las 4 Normalmente No se puede operar Un viernes Llana tarde Un sábado Un sábado En todo el día No se puede operar Porque es el mercado Cerrado Entonces se queda quieto Sí ¿Qué otras cosas Me voy a traer Me voy a traer Otra acá Y Miren Para no extender Más el cuento Luego me paso Para una semana Y lo retiró Y miren Que a una semana El mercado Ha hecho reacción 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 Compra 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 Compras Acá con el cuerpo Compró Sí Ahora semana Y lo mismo A un día A un día Mira esta compra Tan bonita ¿Sí? Entonces Si nosotros ¿Cómo ¿Cómo se ganó Esa operación? Yéndonos Hacia el mes Y en el mes Nos da ese precio De entrada O si el boom Llega a ser un retroceso Pues nosotros aquí Tendríamos una acción De compra ¿Cómo puedo ingresar ¿Cómo puedo ingresar a tu grupo Privado? Bueno Ahorita no les ha activado Ni ingreso Ni nada Pero Para ingresar a mi grupo Privado Deben adquirir Un curso ¿Cierto? En ese curso Está todo lo que es El análisis técnico Y análisis institucional De trading Está mis estrategias De los sintéticos Mis libros Y acceso a mi grupo Y a los beneficios De la cadena ¿Sí? Ahorita pues yo les salvo Eso Pero ahorita les salvo Eso Listo chicos Una vez que tengamos Al día Venimos a cuatro horas Y a una hora Cuando yo opero Con ustedes Siempre se los trato De decir Cuando yo opero Con ustedes Yo miro el mercado O sea cuando es mercado Rápido Que queremos operaciones Rápidas Miramos el mercado De cuatro horas Hacia atrás ¿Sí? O sea El último El último Período Que yo miro Es un minuto Y cinco minutos Es el último Que yo miro Me interesa Son estos Que están acá De treinta De una hora De cuatro horas Mira que operaciones Hay ¿Sí? Por ejemplo Esta zona Está bastante bonita Esta zona Aquí Podemos tener Dos OV Y dos puntos De entradas Y dedicación De tres procesos Las próximas Yo lo he colocado A una hora A una hora También tiene que haber Reacción En esos precios Miren por ejemplo Acá La próxima Precio Reacciones Acá hay una reacción Acá hay reacciones Acá hay otra pequeña reacción Y acá en la casa Acá en la casa Tengo que pagar el precio Pero si tenemos Una medición De precio De trato La forma Lo pudimos Haber tomado ¿Sí? Pero por ejemplo Aquí Llegamos a otro punto Chicos Si entenderon El tema De revisar El índice En alta temporalidad Siguir bajando ¿O no? Ese indicador Se llama Se llama Este MACD MACD Se escribe MACD ¿Sí? Chicos ¿Entendió El pequeño análisis? Es un análisis Práctico Chicos Basándose En qué va a ser Del tema De los periodos ¿Listo? Desde el tema listo, ya saben lo que tienen que hacer ajá, más D, exacto así tal cual como lo escribo ahí por el listo chicos, ahora ¿por qué ahora también junto las EMAs aquí chicos, si por ejemplo me digo la temporalidad de un día hacia atrás listo, de pronto, supone que esto es para principiantes, para personas que hasta ahorita saben iniciar listo, entonces chicos de pronto otro va a decir, Hanner, este, el boom está como algunos dicen, Hanner es que el boom se fue el boom estalló, se nos fue, y eso aquí el boom pues a temporalidad altas listo, está haciendo su o sea, nosotros normalmente a los chicos para que los que acertan el tema, todo lo que sea la palabra boom todo es como una explosión como un estallido una explosión hacia arriba o sea, siempre que escuchen el boom es una explosión pero hacia arriba o sea, hace estallido hacia arriba estalla hacia arriba entonces, nosotros ¿qué pasa con esa explosión? siempre vamos a comprar ¿listo? Hanner, que en el boom se puede vender sí, pero no se les recomiendo que vendan en el no les recomiendo que vendan en el boom porque una spa y les puede quitar todo el retroceso de las velas tren ¿listo? aquí siempre vamos a buscar compras en el boom porque va a ser una explosión hacia el alza acá nos hizo un boom explosión hacia el alza acá nos hizo un boom un boom ¿listo? ¿listo? ahí entonces para que lo tengamos en cuenta y en los crash cuando ustedes escuchen la palabra crash también es una explosión ¿sí o no? cuando ustedes escuchen crash pues también es una explosión pero esa explosión no va a subir sino al contrario va a bajar entonces en nosotros en los crash vamos a buscar son ventas se vender ¿listo? ahorita no les voy a explicar el matiz porque el matiz es un poquito algo más avanzado pero si ustedes quieren vuelven y les digo ustedes van a nuestro canal de youtube y hay un video que les explico todo el tema de las emas y el tema del matiz se lo pueden ver también ya la clase grabada existente en el canal de youtube ¿listo? que es esto si les interesa el tema estudiar ahorita pueden ir a youtube y estudiar este acá a ver emas y matiz a los que les interesa ¿listo? si no tendrías que esperar que haya una sesión en vivo donde lo está explicando si no pues se ve la grabación más o menos listo chicos entendió en el boom en el boom y gracias entonces pienso que la mayoría ya lo maneja pero les hago la aclaración porque puede quedar en algo nuevo jane las emas para qué chicos los que me preguntan algo entonces las emas nos muestran o nos ayudan a mirar la dirección del mercado listo acá hay tres acá hay una vela dos tres velas salsistas y una doji de de qué una doji y tres velas salsistas en el boom listo pero mire que el índice sigue por debajo a temporalidad de un día sigue por debajo de las medias móviles de las emas entonces cuando el índice está por debajo de las medias móviles quiere decir que está en un mercado bajista ahí está hacia la baja entonces si ustedes quieren dejar una operación corriendo una dos tres cuatro cinco días probablemente en este momento no les va a servir ¿por qué? porque el mercado sigue por debajo de las medias móviles sigue por debajo sigue por debajo de las emas es decir aún continúa con una fuerza bajista a pesar ¿cierto? que tiene unas velas acá hacia el alza ¿listo? a ver ¿cuándo recomienda que tengan ustedes una operación más allá de un día? cuando estas emas se sigan estirando por ejemplo y venga el boom y nos haga esto entonces acá una balancista rompa 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 se posicione esta vela nos va a dar la confirmación de entrada ¿listo? y cuando estas emas comienzan a darse hacia arriba ya la fuerza cambia y ahí si usted puede comprar a largo plazo todo lo que usted quiera ¿listo? por esta parte chicos dudas preguntas hasta el momento entonces ¿cómo sabemos que el mercado está bajando? porque el índice está corteado a las tres medias móviles en estos momentos si es un mercado alcista vamos a cargar otro tipo de índice bueno el boom el boom el boom 300 perdón viene cayendo de forma impresionante el boom 500 está entre las emas 50 ¿cómo configurar las emas? eso ya lo expliqué ya quedó grabadito listo ¿vale? cualquier cosa si se perdón cómo configurar la sema vuelve y le digo les hago la invitación van al canal de youtube y acá las explico varias veces listo y ya saben los chicos que nos estén en nuestro grupo de telegram van a ti todos los que hagan falta en la clín ese enlace que está acá la clín ese enlace listo para la compañera Sure bueno ahora vamos a mirar la parte número uno ya sabemos que un mil está 20 por ahí un día cayendo vamos a mirarlo a cuatro horas están entre mitad de las emas a una hora a una hora ya es diferente a una hora ya rompió las tres emas y se posiciona hacia la alza jane pero como así a un día está hacia la baja y a una hora hacia por encima claro chicos la temporalidad de un día nos dice como el futuro o lo que está sucediendo con el índice sí pero acá en tiempo actual él está subiendo entre más va a temporal de un día va temblando de romper las medidas móviles en este caso las emas listo que les enseño yo con mi con mis libros es esto chicos esto que usted ve acá en pantalla acá está la misma 100 y ustedes pueden ver que acá hizo una reacción hizo una reacción hizo una reacción hizo una reacción 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 ojo la reacción la reacción perfecta es esta viene la vela y con su cuerpo toca toca y sube esa es la reacción perfecta la otra reacción es que viene 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 este la vela y con deja una mechita como la piso acá vean que es una mecha en todo el cuerpo de la vela la otra reacción es que eso casi nunca sucede pero con el cuerpo lo respeta y queda así y empieza a subir normalmente cuando el cuerpo de la vela nos rompe nos rompe quiere decir que invalía la entrada cuando ya lo rompe nos comienza pronto a invalidar la entrada por esa parte y la entrada que les puede pasar que no se la gana raro es este tipo de entrada que venga la vela con su cuerpo hasta por aquí y deje una mecha listo y reacción después por eso ustedes muchas veces me van me ven tomando las entradas la entrada la tomo sobre sobre la EMA y siempre coloco un storelock mucho después de la EMA nunca coloco un storelock a ras porque mire que nos puede dar esto entonces acá una entrada hubiese sido así la entrada hubiese sido sobre la EMA y el storelock mucho más agito tomando la cantidad de mechas anteriores ese es un tipo de entrada que yo tomo este que está acá ¿sí? o sea mi precio de entrada vendría siendo este precio de entrada y este su storelock listo chicos tú haz preguntas que tú ves quejas reclamos hasta el momento listo chicos dos preguntas gracias Bueno, recuerden que todo eso también en mi libro y en mis clases también está ya desmenuzido también, listo ahora, si queremos tomar spike, entonces me vengo a un minuto y a cinco minutos, entonces como vamos a tomar una spike de un boom y luego como tomamos la spike de un crash, listo le quitamos esto y esto le vamos a girar estas líneas que están acá y vamos a mirar como vamos a tomar y mire por ejemplo, este movimiento es muy hermoso pero es que a temporalidad de un minuto también se colocan las medias móviles por debajo de las emas, de las medias móviles, perdón las emas se colocan por debajo del índice porque está subiendo en estos momentos ¿qué buscamos nosotros con reacción de las emas en las spike? este tipo de movimientos lo que pasa es que acá es acá acá faltó que tocara más la la media móvil listo, ¿qué podemos esperar nosotros? ahorita ya, ya, ya del boom mire que el boom acaba de hacer cumplimiento de la ema 50 pero podemos observar que anteriormente tampoco la está respetando entonces no es que vayamos a esperar mucha reacción de en la ema 50 vale bueno acá va a ir rompiendo listo para acá ¿qué esperamos nosotros? que él venga y haga el retroceso y en su retroceso venga ir reacciones en la ema 100 si llega a romper la ema 100 lo podemos buscar hasta la ema 200 ¿qué les recomiendo yo a los chicos? no es que me toquen la ema ya no buscar por ejemplo miren la entrada no tanto la de la ema 100 sino la de la ema 200 por ejemplo yo acá coloco miren que acá está la ema yo coloco el precio de entrada y me da un precio específico y miren que anteriormente el mercado allí tomó ese impulso y se retrocesó a busco para tal y anterior ¿sí? eso lo lo tenemos que tener en cuenta que también el precio de entrada que tomemos para una SPY el mercado también o grince también haya hecho una reacción allí ya sea una explosión de la compra o de la venta chicos lo mismo lo podemos hacer para 5 minutos también podemos esperar una reacción por ejemplo miren esta tan bonita de acá miren esta reacción tan bonita en la ema 50 en la ema 100 perdón y ema 50 y miren esta tan bonita miren que tocó aquí a que podemos haber tomado aquí todos una compra y para arriba ¿sí? eso es lo que nosotros esperamos y miren que este precio de entrada está muy bonito porque voy y les digo no es un precio de entrada por tomarlo por tomarlo no si nosotros hubiésemos haber estado acá nos hubiésemos fijado que en este precio que en este precio aproximadamente del 11.963 acá hizo una explosión entonces cuando él hizo todo este retroceso todo este caminito que hizo acá para aquí también esperamos que no hiciera lo mismo porque anteriormente en el tratado anterior hizo exactamente el mismo este precio miren que acá volvió y sigue respetando el precio y sigue respetando el precio entonces entre mayor respeto interacción o reacción haya hecho el índice es mucho mejor el precio de entrada así sea para una spike ¿listo? Hanner ¿qué pasa si tomamos la entrada en la EMA y nos reacciona? bueno ustedes digamos que van a tomar acá una entrada una compra en la EMA 50 aquí van a tomar acá una compra entonces teniendo opciones o varias opciones la primera opción que yo siempre recomiendo a los chicos no tomar el precio de entrada apenas toque la EMA ni colocar el precio en toda la EMA sino colocarla unos micropuntos antes porque pues les puede reaccionar antes entonces lo que nosotros hacemos es colocar un ejemplo la entrada antes de la EMA y ya saben que el stop lock después de la EMA también pueden medir cuánto stop lock pueden aguantar ¿sí? como esas son operaciones rápidas más que todo estas operaciones casi no se hacen o sea estas operaciones de spike casi no las hacemos color dependiente las hacemos por ejemplo de mercado son las operaciones rápidas por eso ya acá los chicos yo les paso la lista y ellos saben los que leen y tienen información de valor ellos saben que lo máximo que van a aguantar por reacción son tres velas de stop lock y por mucho cinco velas de stop lock y digamos un ejemplo y si pasa la 200 a ver si el boom 1000 comienza a romper la EMA 100 la EMA 200 si comienza a romper todas las EMA es porque cambio de tendencia y ya no va a seguir bajando pero ya no va a seguir subiendo sino al contrario va a empezar a bajar listo y hablando de eso miren hablando de eso cuando ustedes quieren saber si el índice va a cambiar de dirección es decir aquí como sabíamos que iba a empezar a subir por el cruce de las EMA si el cruce de las EMA nos dicen si el mercado va a empezar a subir o bajar simplemente de las EMA simplemente de las EMA listo y lo mismo ustedes lo pueden buscar eso que acabo de explicar de hecho lo pueden buscar con cualquier índice de su preferencia vengo para acá mire por ejemplo esta entrada mire esta entrada en la EMA 200 esta entrada en la EMA 200 si es más 50 o que también ellos miren si es para el BOO esto vendría siendo un soporte y si está estallando esto vendría una resistencia entonces así como me sirve un soporte para comprar también puede ser una resistencia para que frene la subida del índice listo entonces miren que acá el CRAS 300 me puede hacer una reacción en esta EMA que está acá me puede hacer una pequeña explosión ah pero es que acá tengo dos espere la acomodamos claro me puede hacer acá la explosión en este momento ahí donde está o puede venir a la A50 me gusta mucho este precio de reacción acá una reacción reacción y espero que acá pueda pasar o el arma 100 también me gusta mucho el movimiento que llega porque mire que anteriormente acá hizo reacción 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 a lo que yo veo es que esperamos movimientos de reacción en cada EMA y que anteriormente también se haya dado cierta reacción la mayor cantidad de reacción por precio va a ser mucho mejor el punto de entrada para nosotros si llega a romper la EMA ustedes ya saben se aguanta máximo tres velas tres no aguanten mucho nunca aguanten mucho estos lot por una SPY listo ahora puede que el beca toque cada EMA haga una super SPY y se vaya y se vaya como nos pasó hoy con el class 300 de la tarde tenemos una SPY y luego se descolgó pues vamos a ver siéntelo ahí que es otro truco que le voy a enseñando más adelantico listo esto también puede estar acompañado con un patrón N que es el patrón N pues como su nombre indica por ejemplo entonces acá ve que se formó una R miren entonces miren que acá reaccionó y acá el mercado muy bien reacciona y nos da la especie de una letra N también acá puede formar una letra N miren 20 y 20 o viene más abajito y nos puede formar un tipo de N en mi libro yo les enseño a ellos patrones N patrón W y patrón M vamos a ver si se logra ver qué momento eso chicos y lo importante es que usted más estudie y usted más repase pues va a ver mucho más claro el mercado al momento de operar espera que nos cargue chicos si tienen alguna duda en que tú me pueden preguntar con todo el gusto ya saben que los que no a ver acá está patrón N patrón M patrón W entonces cómo detectar un patrón N cómo detectar y cómo norma la operación cómo detectar un patrón M cómo detectar un patrón W cómo tomar la entrada cómo descartarla y también les explico algo sobre la acción de precios también esta entrada listo ahora chicos esto ustedes también lo pueden aplicar para los índices continuos miren que acá como sabemos que el este está bajando porque miren que un mínimo a temporalidad de una hora el este se encuentra por debajo de las medias móviles es decir sigue teniendo una fuerza alcista a pesar a pesar de de su retroceso y miren que el mercado o el índice también reacciona en las emas miren también reacciona en las emas listo entonces por ejemplo vale una entrada para el que venga para acá esperamos que este muchacho si siga haciendo su retroceso alcista sigue subiendo sube y aquí nosotros colocaríamos un primer precio de entrada y si o si el stop lock tiene que estar por encima de la de la ema y en lo posible que agarre cuerpos y mechas anteriores entonces tenemos un precio de entrada por su respectivo stop lock cuando vayamos a ingresar pues miramos si ese stop lock lo podemos aguantar o no y un take profit vendría haciendo hasta acá para que nos cubra todo este relleno que va a hacer él nos puede hacer todo este relleno toda esa líquida que está acá ¿Listo? hasta pronto chicos que les apareció bueno bonito lo peor recuerde que eso es como nada sin paso con los precios que usted puede tomar ¿Listo? 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 bueno espero que les haya gustado chicos no sé si les queda otra inquietud ahora ¿Cómo hace usted para el crash? exactamente igual podemos venir acá a buscar el crash bueno acá el crash ya rompió todas las temas por lo menos a un minuto entonces digamos que si es para reacción de temas acá no podemos buscar una reacción porque ya la rompió si creamos si creamos todos subiendo desde el cuadrillo ah mire a 5 minutos si mire a 5 minutos me gusta como se ve ahí justo donde está podemos ir tomando una venta ahí si o esperamos que sea a las 10 y 40 y tomar una entrada a las 10 y 40 o especialmente en este precio ¿Cierto? del 7488 ahí podemos volver a vender ¿Qué esperamos acá chicos? es que este dice no rompa la EMA sino más bien se caiga nos haga esto ¿Vale? ¿Qué pasa si no cae? ¿Qué pasa si rompe la EMA? Pues ahí lo digo ustedes se van a aguantar máximo 3 velas 3 es decir acá sale esta varita y esta y esta oh llego sobre 3 velas 3 a un minuto ¿Listo? Ahí está hace unas 5 minutos esa vara que da un poco más de dinero entonces se aguantarían un stop lot máximo que quede por encima de esta mecha es decir hasta hasta el 7491 a lo que yo chicos es que esta entrada por ejemplo si era 0.20 no les recomiendo que tengan un stop lot más de 2 dólares aguanten máximo 2 dólares ¿Si? entonces pueden decir bueno en esta entrada voy a aguantar máximo 2 dólares de perda y si gano me gano 6 es decir una entrada 1.3 ¿Si? si usted colocar acá su stop lot o espera que caiga hasta acá y esa entrada si llega a reaccionar que aquí y acá les pague mínimo 6 dólares vale la pena porque si yo arreglando 2 para ganarme 6 sería una entrada 1.3 ¿Si? les podría servir eso es lo que esperamos nosotros aquí que nos haga listo en este caso en este caso porque veo que anteriormente hizo un rechazo y que viene respetando la EMA porque cuando yo veo que los índices vienen rompiendo las EMA fácilmente pues no va a esperar reacción de la EMA esperemos si hay reacciones y si no pues ya les digo pues no aguantamos mucho esto el nombre a ver otro ejemplo por aquí un minestega miren este gas que nos hizo aquí chicos ya nace las 11 de la noche sería verdad que nos reaccionara pero si nos reaccionara ah ay papi no le digo yo miren esas 5 minutos vamos a colocarlo miren a un minuto a un minuto a un minuto usted dice el Haner no veo ninguna otra reacción pues papi usted va mirando otra temporalidad hicimos nosotros a 5 minutos a 5 minutos ya como no tiene el ojo entrenado y tiene la estrategia entrenada vimos que viene reaccionando anteriormente Frank reacción 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 y tome para que lleve ganada ay vean esa ricura chicos ah y quedó grabado que es lo más chingado y lo más raro que no sé si se está grabando los que olvido vean los que olvido recontra completico completico los que olvido chicos ¿quién tomó esa entrada? vean en plena sesión en vivo chicos grabando para que les quede el material ese material se lo subo mañana mañana esa entrada no falla chicos en serio que yo me expresé que tiene una efectividad del 80% es decir de 10 operaciones que ustedes toman en las EMAS créanme que 8 la ganan chicos el riesgo es bajito y la ganancia va a ser muy positiva viene reacción de la EMA explicada en vivo 5 minutos y para abajo y espero que ustedes chicos la hayan tomado y hayan ganado más que haber ganado chicos que la hayan aprendido y que la tomen cada vez que se les presente esa estrategia se la puedan tomar creo que chicos más ejemplos para principiantes de esos momentos para que aprendan a ganar no sé o sea está un momento ¿sí o no? a ver para acá mire vale ya está ganando y retiró ganancias por acá está ganando y retiró ganancias vean ay de mi esposo grum vean chicos yo creo que más claro no puede estar pero trato de hacer así ahora obviamente si usted quiere esto de forma más continua si usted quiere que le brinde un mayor acompañamiento si quiere tener esto más en vivo no cortito pues chicos me escriben me escriben ingresa a mi grupo privado ingresa a la academia si no pues la gente de acá no pasa nada como les digo si quiere algo más personalizado más tú a tú y hazle con todas pues este lo pueden hacer con nosotros ¿listo? ¿qué tal les pareció chicos? yo no sé chicos la verdad estoy un poquito ya cansado yo en esta alcista yo para vendría y comprar vendría y tomaría acá unas ventas o me vendría hasta por acá y volver a vender la verdad no me gusta a ver ¿por qué no me gusta vender en el o comprar en el porque yo sé que a temporalidad de una o de un mes viene cayendo puerto ¿listo? viene cayendo bastante puerto bueno voy a tener ahí en vivo para que no se extiende porque a veces cuando la persona ve los ve los videos muy largos se motivan no se aseguren pero chicos ahí está Hanner ¿qué hacemos ahora? lo que dicen ustedes ¿qué hacemos ahora? pues chicos lo que tienen que hacer es ahorita cambio indirecto esperar si no reaccionan a las más 50 si no reaccionan a las más 50 aseguran ganancias o también pueden asegurar así sea mínimo el 50% del movimiento de la venta ¿sí? o esperen si no reaccionan y cierren la operación pero en este caso esperen que venga hasta acá a ver si reaccionan a las más 50 que miren que en este precio anteriormente también había una pequeña reacción ¿listo? eso lo podemos esperar a ver qué pasa chicos a ver voy a tener la grabación para que no se extienda espero que les haya gustado igual que la grabación se las pueden repetir cuantas veces quieran yo en el canal de YouTube trato de subirles contenido la verdad con el contenido que les he hecho ustedes pueden arrancar muy bien y con lo que acabo de explicarles también y yo tengo como meta todo el mes de octubre o sea de aquí a diciembre de aquí a diciembre va a subir todos los días un video diario y no es que le va a hacer un video diario del que calla no un video diario que realmente les ayude si ustedes ven cualquier tema que está acá en mi canal de YouTube cualquier tema les va a ayudar cualquier tema de interés de un depósito de un retiro de psicología de eso sí de 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 ventas por decirlo así de marketing por ejemplo como colocar indicadores y demás todo esto está en canal de YouTube y mañana obviamente les va a subir un video nuevo que es este que estamos grabando a ver qué podemos hacer ahorita y ayer les comentaba con algunos chicos todos los que quieran hacer en mi grupo privado eso tiene un valor listo el valor cuál es tiene un valor de 50 USD por qué tan barato porque los quiero ayudar esto tiene un valor de 50 USD y con eso tienen acceso ya saben el curso completo para aprender todo lo que tiene que con el trading todo lo que es análisis técnico y fundamental lo pueden aprender tiene el curso que le acaben de mostrar que es sobre el curso mío sobre los sintéticos tienen los dos libros de las estrategias los dos libros tienen la plantilla de la estrategia y tienen la plantilla de la gestión ¿sí? y aparte de eso o sea no siento más tienen conmigo lo que es operativa en vivo tienen lo que conmigo es sesiones de educación en vivo obviamente la operativa si son todos los días ¿no? la educación en vivo si son este ponganle dos días a la semana para mirar cómo van a hacer los chicos tienen lista de señales ¿por qué esa lista de señales? ¿de cuáles? de cores de binarias y de sintéticos de índices porque les doy acceso a mi académico y los chicos que quieran duplican las cuentas conmigo como les mostré en el caso de Carlos y otros compañeros o sea chicos creo que más no les puedo dar en serio esta vaina por 50 dólares ¿listo? mi recomendación ahorita que yo si quieren ahorita mañana mañana que yo ahorita tres cupos ahorita solamente tres cupos para que tomen toda esta vaina no por los 50 dólares sino por 25 dólares es decir se ahorran el 50 por el después entonces van a decir ustedes uy genial porque pagan paguen 25 dólares y los y los otros 25 que están ahorrando se lo meten en su cuenta ¿listo? ¿sí me hago entender? los 50 dólares que ustedes podrían pagar entonces 25 para que tengan acceso a todo y 25 para que lleguen su cuenta ande ¿por qué cobra? chicos ¿por qué cobra? porque los que ven mi contenido saben que trato de explicarles de la mejor manera y uno se cansa yo me canso miren que por ejemplo yo saco conectado en vivo y a la vez comiendo el pollo o sea ¿sí? no digamos que no saco un espacio para alimentarme bien por comprenderlo con ustedes porque yo a los chicos que si no cuentas conmigo les diría que les hacer un envío de explicarles de cero ¿ven? por ejemplo el sábado yo presenté con muchos chicos a explicarles mientras pensaba yo poder estar en rumba entonces siento que mi tiempo vale más que todo mi conocimiento pues vale pero mi tiempo chicos ¿sí? porque pues yo podría estar durmiendo ahorita en vez de estar acá con ustedes igual me gusta por eso les cobro la otra razón por qué les cobro porque cuando no se cobran las personas muchas veces no se valora ¿sí? cuando usted no paga algo que a usted no le cuesta usted no lo adora ah pero hay clase hay usted dice todas las listas son gratis todas las entradas son gratis usted digamos que no se va a poner las pilas a ponerse porque sabe que no le costó ¿qué es lo más brutal? chino que eso yo nunca le había sacado mi vida que eso lo saqué para el mes de octubre que eso es único pago o sea usted lo paga una sola vez como así los dos curtos es de por vida los dos libros es de por vida la plantilla es de por vida cuando yo les tenga una plantilla con mayor digamos que digamos que la estrategia avance digo chicos la plantilla se actualizó tómenla ¿sí? no es mensual chicos es un hipopaco o sea ustedes pagan una sola vez es lo más chiva para mí entonces no tienen que pagar esas academias que ustedes mes tras mes le están cobrando una membresía no aquí lo pagan una sola vez ¿listo? y tienen eso ¿vale? le pueden preguntar a cualquier chico no sé si hayan algunos chicos de mi grupo privado le pueden preguntar a cualquiera de ellos si no les he atendido si no les he colaborado si no han ganado dinero conmigo hoy hoy nos fue súper bien gracias a Dios muy bien nos fue hoy este chico duplicó su cuenta ella por ejemplo pues no es a ver dónde está Audrey Audrey no es de la comunidad paga o sea no es del curso pago pero pues ella me pidió el favor y yo con todo el gusto le dije si tienes tiempo ponés de salir vivo ella no es de mi grupo pero Audrey todos los días veo que se conecta la envío entonces ¿cómo cómo no le va a colaborar a él? ¿listo? Janer que hoy no tengo el dinero chicos ustedes me dicen Janer un ejemplo algunos me dicen Janer este Pedro esta semana no alcanza pero tal día me llega tal dinero y me gustaría iniciar con no sé pues hágalo o sea lo puedes hacer y apartas un cupito Janer la verdad no tengo plata pues fácil chicos vayan al canal de YouTube y ven videos en YouTube lo pueden ver les digo tienen toda la parte gratuita para que la aprovechen si usted quiere algo más exclusivo si quieren que le deje más tiempo si quieren que le deje más atención si quieren que le deje más cosas pues usted paga ¿listo? y no solamente nos va bien con índices por ejemplo mire esta entrada en Forrest Hoy esa fue con el oro ¿listo? si usted me escribe chicos y empieza conmigo mismo mañana no chicos no hay que pagarme el sueño no hay que pagarme el sueño ¿listo? chicos la verdad quedó muy brutal o sea trate de explicarle lo más chingga posible la compañera que me hubiera que le explicara nuevamente el tema de las de las media móvil porque lo repetí tres veces pero el canal de YouTube ya nos ha explicado varias veces cómo se ponen este video igual quedó grabado será que volver a poner acá ¿alguien me está el sueño espérame porque es que ahora un encuentro a bueno ve chico yo un segundito un segundito yo hago algo ¿quiere saberlo chicos? ah bueno los libros de la gráfica me parece muy chingas otra vez les muestro como ustedes también pueden llenarle el tema del el ¿listo? espérenme acá chicos les quedó otra duda inquietud voy a voy a cerrar esta vaina antes que se me pierda la pierda Bei